La Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente rechaza la medida tomada por parte del Ministerio de Educación con la que se retiró las raciones de leche durante la semana escolar. Hasta junio del 2022 se entregaban los lunes, martes y jueves un cartón de leche en la ración del desayuno escolar. Desde enero de 2023 se dispuso que solo sean dos días. Esto representó una reducción de 90 mil litros de leche por cada día. La cantidad de leche que se ha desperdiciado y que se ha dejado de comprar en los últimos seis meses, que es de junio a diciembre, son 16 millones de litros. Esos 16 millones de litros entran a este sistema de sobrevivencia, digamos, y entonces el ganadero obviamente recibe menos. La asociación pide que se restituya un día de leche en el desayuno escolar y que se aumente el valor de cada ración de 32.5 a 37 centavos. Los pequeños productores explican que esto ayudaría significativamente en su situación. Benjamín Tarabata, pequeño productor de leche de las comunidades de Cayambi, miembro del Programa de Agricultura Familiar Campesina, menciona que aparte de la pérdida económica los costos de producción aumentaron. Hago un gran llamado de que nos suba el consumo de la leche y que nos suba el precio de la leche. Así como subieron el salario básico, sube a uno pues pienso que a todos tienen que subir. No es justo que solamente nos hayan subido el precio de todos los bioinsumos y que nos traten de bajar el tema de la producción de la leche. En un comunicado del Ministerio de Educación se señala que, de momento, hay un contrato vigente hasta mayo del 2023. En este se estipula que la leche será parte de las raciones alimenticias en unos 580 mil litros por día, es decir, un promedio de 5.8 millones de litros al mes, lo que equivale al 3.5 de la producción mensual a nivel nacional. Solo se podrán hacer cambios desde el segundo semestre de 2023, según los lineamientos del CERCO. Con producción de Robert Revelo, Andrea Andino, Periodismo Utla Channel.